Esta jornada desde muy temprano en el departamento de Santa Cruz ha iniciado con el proceso de vacunación al personal de salud en los hospitales de segundo nivel. Iniciamos la vacunación a nuestros profesionales de primera línea. Son 100 dosis de vacunas que ha recibido el Hospital Municipal Bajío del Oriente. Son 45 médicos, 39 personal de enfermería, 2 técnicos en laboratorio, 7 personal administrativo que son los cajeros que están en contacto directo y 7 personal de servicio de limpieza que es lo que están expuestos. Sí, estamos mucho mejor porque estábamos preocupados, ¿no? A pesar que a mí ya me dio ya el año pasado, en el mes de junio. Pero ya, gracias a Dios, todo está bien. Claro, vamos a seguir, ¿no? Ahora con más ganas todavía y muchos más seguros, ¿no? Siempre con la ayuda de Dios vamos a salir adelante y vamos a seguir atendiendo, ¿no? Nos aporta, nos favorece bastante para seguir trabajando y aportar a la población. Pedirle a toda la población que sigan cuidando esto y a nuestros colegas igualmente que están de baja, que siguen enfermándose, yo creo que esto es un alivio para nosotros como personal de salud, ¿no? Ahora esperar la segunda dosis, ¿no? Ahora esperar la segunda dosis después de 21 días, ¿no? La esperanza es lo que nos mantiene aquí, seguimos luchando por la gente, no nos olvidemos, esto es un trabajo de todos. Nosotros estamos aquí a su servicio, tenemos familia, tenemos niños, tenemos papás. A la población siempre, ¿no? Un apoyo que es lo más importante.